hoy le traigo una receta rápida fácil y deliciosa le vamos a preparar berenjenas y calabacín al horno con tocino para esto vamos a necesitar la mitad de un calabacín, la mitad de una berenjena, 250 gramos de tocino, gramos de queso rallado, media cucharadita de sal, romero, tomillo, salvia, perejil, y orégano y dos cucharaditas de aceite verde tenemos también un diente de ajo para comenzar vamos a sofreír el tocino de una forma de que esté bien crujiente pues no le tenemos que echar ninguna grasa para sofreírlo porque como saben el tocino tiene suelta su grasita pues no necesita más vamos a tapar para continuar vamos a picar el diente de ajo en cuadritos pequeñitos con esto vamos a preparar la salsa que le vamos a echar arriba para ponerlo al horno para la salsa vamos a necesitar como le he dicho dos cucharas de aceite verde media cucharadita de sal y media cucharadita de hierbas aromáticas lo ponemos acá todo junto le agregamos el ajo recién picado y lo meneamos ahora vamos a continuar con la preparación de la berenjena y y el calabacín lo partimos a mitad también el calabacín lo partimos a mitad pues le hacemos le abrimos así un poco con el cuchillo así como pueden notar una cuanta una cuanta rana unas cuantas rajaditas así para poder entrar el tocino ahora lo dejamos aquí al lado y esperamos que el tocino está listo para comenzar a prepararlo como pueden ver el tocino está casi listo hay que freírlo bien lo meneamos para que no se pegue como pueden ver acá el tocino está listo vamos a comenzar a preparar el mixto de berenjena y calabacín pues comenzamos por abrir un poco las cortaditas que le hicimos y le vamos a introduciendo el tocino de esta manera vamos haciendo así no hay que ponerle sal extra a las berenjenas y por dentro porque como saben el tocino tiene su propia sal una parte se le entramos la cortadita que tiene así así el otro lado poco a poco y le echamos un poquito por arriba y la vamos colocando aquí en el saltén que vamos a utilizar para hornearla y le ponemos resto por arriba ponemos aquí en un ladito ahí ellos caben bien porque después cuando se comienza a cocer pues la berenjena se gasta un poco pues le ponemos el resto por arriba el resto que me he quedado acá de tocineta pues lo ponemos por acá arriba le agregamos nuestra salsa previamente preparada miren acá se la ponemos de esta forma por acá arriba que ponerle de forma que entre bien la salsa en las rajaditas de los vegetales o las cortaditas que hicimos para que pueda quedar con un sabor uniforme miren acá se la ponemos de esta forma por acá arriba que ponerle de forma que entre bien la salsa en las rajaditas de los vegetales o las cortaditas de los vegetales o las cortaditas que hicimos para que pueda quedar con un sabor uniforme ahora le vamos a rociar el queso miren acá se la ponemos de esta forma por acá arriba ahora le vamos a rociar ahora le vamos a rociar el queso ahora la entramos al horno a 160 grados durante 40 minutos calor arriba y abajo como pueden ver mi misto de berenjena con calabacín están listas pues ya la tengo aquí lista para comer espero que le haya gustado déjenme en sus comentarios suscríbanse a mi canal para más recetas así como esta buen provecho tío 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 ¡ ¡Gracias!